María Álvarez, una de las tres directoras de Unísono, a pocas horas debe dejar inaugurado otro acto cultural, un hecho cultural muy importante para San Rafael. Ana Cossel y Jaime García, los dos juntos mirando al cielo. Podría haberse llamado el acto, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ¿por qué no le contás a la audiencia de Canal 10 detalles de ese acto y cómo se va a desarrollar? Bueno, la primera parte del evento se va a llevar a cabo mañana, 19 de septiembre, a las 20 horas, en donde se hace la inauguración de la muestra de Ana Cossel, Visiones del Universo se llama la muestra, y también la presentación del libro de Jaime García, como una primera parte, digamos. Ana Cossel, reconocida artista plástica en nuestro país y en el exterior, hoy en San Rafael, a pocas horas de inaugurar su muestra relacionada con el universo. ¿Por qué ese tema, Ana? Bueno, soy una aficionada a la astronomía desde ya y tengo una conexión con los cielos desde la infancia, por haber vivido en el campo, en la llanura de la provincia de Buenos Aires, y siempre me interesó investigar sobre ese tema. Y así fue haciéndose y avanzando camino a camino y siguió el interés, ¿no? Por la astronomía y buscar, digamos, un mazo ya de nuestra naturaleza, porque la naturaleza que tenemos aquí es una, pero sobre nuestra cabeza tenemos una gran naturaleza, y buscar y encontrar nuevas imágenes a través de documentales e información y desarrollarla. Esa es casi como una misión lo he tomado. Es como que vamos descubriendo que somos una pequeña porción de un gran mundo, ¿no? Exactamente, como vos decís, eso es lo que yo pienso y esa es mi tarea fundamental. Esto permitió que tuvieras contacto con importantes personalidades. Por ejemplo, por ahí leí que tuviste la suerte de compartir, no solamente una experiencia personal, sino también desde el punto de vista artístico, con un cosmonauta ruso. Exacto, bueno, eso fue casi por casualidad, casualidad, coincidencia, digamos, porque me invitaron a exponer en Alemania una gran exposición sobre el espacio, espacial, ¿no? Y donde intervino ese cosmonauta, que yo después me enteré, y que después coincidió también que vi documentales, que el cosmonauta desde su nave hacía acuarelas. Y entonces lo podemos encontrar también por internet en las páginas rusas de los grandes maestros, a ese cosmonauta, Leonov. El gran astrónomo es Jaime García, que puede hablar mucho más que yo, porque yo soy una aficionada a la astronomía. He leído, he estudiado, pero nada más que eso, porque mi fuerte es las artes plásticas, y también la música, pero yo tengo talento para eso. Ana Cossel recién dijo que del universo hable Jaime García, que es el que sabe. Bueno, estamos con Jaime, que también, en las próximas horas, mañana, precisamente, va a ser un anticipo, un adelanto de la presentación de su libro, Conociendo el siglo astral. Así es. Y compartiendo nada menos ni nada más que con Ana Cossel. Para mí es un inmenso honor, porque conozco la obra de Ana desde una asamblea de la Unión Astronómica Internacional en Buenos Aires en 1991, y me quedé enamorado de la obra, no la conocía ella en ese momento, pero después esas cosas de la vida, casualidades, resulta que su hija vivía al fondo del callejón de casa, y ahí me la trajo a casa, con lo cual, para mí fue como tocar el cielo con la mano, realmente, y en ese sentido, porque su obra es eso, es el universo de una visión muy particular, pero muy buena, con un contenido científico interesante, porque las obras no son una locura, sino que, de imaginación simplemente, sino que tienen esa cosa, esa mezcla maravillosa, me apasiona su obra. Así que, nada, esto es, para mí es el honor enorme, y bueno, vamos a estar ahí con mi libro y vamos a tener también un telescopio aquí, para que, si el cielo está como hoy, pero ni qué pensarlo, vamos a tener una linda noche de observación, vamos a poder ver la luna con el telescopio, bueno, va a ser muy lindo el evento. También vinculada a la NASA por el tema artístico, ¿no? Primeramente tuve un buen contacto con la sociedad planetaria de Carl Sagan, y el doctor Friedman, que son los fundadores de la sociedad planetaria, que incluso recibió uno de mis láminas, que están aquí, agujero negro con gran honor, y lo puso en su estudio cuando él vivía, ¿no? Estamos hablando de la década del 80. Y bueno, eso fue dando pie también a hacerme miembro de la sociedad de pintores astronómicos que hay en Estados Unidos y en Inglaterra, que difunden el arte espacial, el arte astronómico por todo el planeta, a los miembros de esa sociedad, ¿no? Pero, y me ayudó también a ser seleccionada en Washington, en la OEA, a exponer, y al Museo del Aire y del Espacio también, que me adquirió una obra, una obra para su sección Artes Plásticas, ¿no? Por siempre, por la temática que yo vengo trabajando. Y bueno, así se fue haciendo camino, y se sigue haciendo camino, mirando el cielo, siguiendo investigando, mirando el sol, como ahora estoy haciendo la serie solar, donde se me inspira mucho el sol, y bueno, así es la cosa. Volviendo a lo terrenal, ¿qué técnicas usás para tu obra? Todas las que tengo deseos, es decir, he pasado por el óleo, el acrílico, mucho tiempo, acuarelas, y bueno, ahora estoy haciendo dibujo y pintura, que es lo que siento más, porque me gusta dibujar mucho, y me gusta usar el óleo. También he hecho pequeñas esculturas, que siempre tienen que ver con el huevo cósmico, con la energía circular del universo, ¿no? Como somos parte de ella. Me gusta investigar y encontrar nuevas técnicas, también he hecho grabado. Bueno, es eso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Hay que ver la obra y dejarse absorber por la obra, porque lo que más habla, yo soy muy de hablar con los pinceles. De boca de una autorizada para este tema, para esta crítica. Intento, intento. Para esta crítica. ¿Qué te parece el proyecto Unísono? Ah, me encanta, me encanta. Ya lo veo ampliado, no sé, en Mendoza, en otras provincias, lo veo muy bueno, muy bueno por el equipo, equipo humano y de conocimiento. Así que me siento muy honrada de que me hayan invitado a exponer aquí. Al final se concretó de hacer una exposición en San Rafael, que fue un sueño de hace años que tú lo reconoces. ¿Hace cuántos años? Diez años, más años. Ocho años. Bueno, entonces al final se cumplió. Y bueno, pero que continúen así, porque es un buen equipo humano y de conocimientos también, muy profesionales. Así que muy feliz de estar aquí en San Rafael. Bueno, espero que mañana tú podrás decir más, que es la inauguración y que lo puedan disfrutar. Está un mes la exposición, ya te lo van a decir, las ejecutivas. Y creo que podemos continuar con Jaime García, el que sabe de astronomía realmente y puede mostrar y ampliar lo que es mi intento de representar, pero más científicamente lo puede hacer el profesor. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué opinión tenés del proyecto Unísono? Oh, el proyecto Unísono... Yo me siento extremadamente identificado con el proyecto, porque me parece fantástico tener una galería de arte en nuestra ciudad. Nuestra ciudad haya crecido intelectualmente de una manera impresionante. Siempre fue, porque sabemos que tenemos escritores, pintores, hemos producido muchísimo desde siempre. Pero bueno, ahora ya tenemos un volumen, además de tener individualidades buenas desde muchos años, ahora ya tenemos un volumen de producción intelectual que hace falta tener realmente no solo Unísono, sino muchas otras cosas más. Pero por lo pronto, esto es un proyecto genial. Y próximamente, el 3 de octubre, se va a realizar la segunda parte, en donde se hace una charla de Jaime García, que ha traído un software muy bueno y muy novedoso desde China, en donde se puede apreciar el universo a través de lentes de 3D. También va a haber música en vivo con Lucas Rocco, así que va a ser un evento también muy bueno y muy espectacular. ¿Qué se va a realizar ese? A las 20 horas, el sábado 3. ¿Eso es el 3 de octubre? Eso es el 3 de octubre. La muestra para las personas que no puedan asistir mañana a la inauguración, la galería está abierta de lunes a sábado, por la mañana de las 10 a las 13 horas, y por la tarde de las 17 a las 20, así que se pueden acercar por acá sin ningún problema. ¿Qué tiempo va a estar la muestra de Ana Cossel? Va a estar aproximadamente un mes, un mes y medio la muestra acá. La entrada, quería recordar, bueno, que es libre y gratuita en los dos eventos que va a realizar la galería, así que están todos invitados.